Música Convocamos a artistas de las 24 provincias argentinas, artistas contemporáneos que no están representados en el acervo de Bellas Artes para darles también, para inscribirlos como artistas contemporáneos en la historia del arte argentino. Música Hemos propuesto para este guión curatorial cuatro núcleos que son lo político y social, el paisaje y el territorio, la subjetividad y el retrato y las rupturas y la abstracción. Estos cuatro núcleos conforman para nuestro punto de vista posibles análisis para repensar un poco en estos 200 años el tema de la emancipación. Por eso es que hemos ampliado la temática a unos criterios un poco más amplios para que, como verán, hay obras del patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes, pero también hay obras de artistas contemporáneos. Tenemos el privilegio de tener en Tucumán obra emblemática del patrimonio nacional y eso es buenísimo para Tucumán y para el público en general. Esta muestra va a itinerar por seis museos más del país, que son el Museo Castanguino de Rosario, el Museo del Mar de Mar del Plata, el Museo Carafa de Córdoba, el Museo de Neuquén, el Museo de San Juan y, por último, el Museo de Salta.